Vamos allá señores, que bolero piquetón, ha causado un revuelo, un impacto, eso, ¡Waah! El video que les hice sobre cómo funciona el crédito, pues a tener sobre todo de la burrada esta Somos de los pocos países del mundo que funciona sin crédito, Dios Vamos a explicarle esto a mis cubanos en la isla, no obstante, después de ese video salieron los defensores de aquello Oye, los defensores de aquella cosa que hay en Cuba tienen una ignorancia perseverante Pero perseverante, que persevera y persevera, pero no triunfa, en este caso no triunfa Me dicen, Luis, a ver acá, a ver acá chicos, ¿cómo le vamos a dar crédito a los cubanos revolucionarios para que abran sus negocios? Si a nosotros, a nosotros, por culpa del bloqueo, nadie nos presta un kilo, Luis Error señores, vamos a poner las cosas en orden A ustedes nadie les presta un kilo por ladrones que son, porque ese régimen es un régimen ladrón No ponen bloqueo, ya ustedes les han prestado antes miles de millones de dólares Y ustedes no pagan, mira, hashtag de Londres, rápido y directo al pecho Por lo tanto, no hay dinero para ustedes, ni para Canel, ni para ese régimen Porque ustedes no pagan, porque no hay confianza en el futuro con ustedes Y mira, para que entiendan mejor todo esto, yo me dedico a cultivarte, a educarte, yo trabajo para ti Les traigo otro fragmento de Sapiens, de Yuval Noah Harari, página 350 Para que entiendan por qué Cuba no tiene crédito Oye, está fascinante este fragmento, aquí tienen un ejemplo real con historia, análisis económico Grandes potencias metidas en el potaje, escuchen, dice Harari El poder del crédito se puede ver en la dura lucha entre España y Holanda Vamos allá, en el siglo XVI España era el estado más poderoso de Europa Dominaba un vasto imperio global Gobernaba sobre gran parte de Europa, grandes áreas de Norteamérica y Sudamérica Las Islas Filipinas y una constelación de bases a lo largo de las costas de África y Asia Todos los años, flotas cargadas con tesoros procedentes de América y Asia Retornaban a los puertos de Sevilla y de Cádiz En cambio, la otra cara de la moneda, Holanda Holanda era un pequeño pantano sin recursos naturales Un pequeño rincón que pertenecía al rey de España En 1568, los holandeses, que eran principalmente protestantes Se rebelaron contra su amo español y católico Al principio, parecía que los rebeldes holandeses representaban el papel de Don Quijote Arremetiendo contra molinos de viento Pero, en el plazo de 80 años Ay amigos míos, escuchen, 80 años Los holandeses, en 80 años, no solo obtuvieron su independencia de España Sino que consiguieron sustituir a los españoles y a sus aliados portugueses Como dueños de las rutas oceánicas Los holandeses pudieron además construir un imperio holandés global Y convertirse en el estado más rico de Europa El secreto del éxito de los holandeses fue el crédito Vamos allá, esto se pone bueno, aprende Canel Cubanos de mi corazón en la isla, aprendan Vamos allá, cómo fue que los holandeses lograron todo esto 1, 2, 3 Y a los ciudadanos holandeses no les gustaba el combate en tierra Chamaco, pillo, presidiario ¿Qué hicieron? Contrataron a ejércitos de mercenarios Para que lucharan por ellos contra los españoles Te pagamos a ti, mercenario, ven con tu ejército, tus cosas Y van a luchar ustedes con los españoles Y mientras ustedes están en esa carnicería báfata que se dio que sé cuándo ¿Nosotros qué vamos a hacer? Nos vamos a lanzar a conquistar los mares Fíjate tú que clase pillo los holandeses Echando a fajar a los mercenarios con los españoles Y ellos al mar buscando dinero, tesoro, money money De todos los ejércitos de mercenarios Y las flotas armadas con cañones Cuesta una fortuna, eso cuesta dinerito Pero los holandeses pudieron financiar sus expediciones militares Más fácilmente que el poderoso imperio español Porque se aseguraron la confianza del naciente sistema financiero europeo Estaban empezando los bancos, el préstamo, el dinero Y los holandeses se ganaron la confianza de toda esa historia Mientras el rey de España erosionaba de manera negligente su confianza en él El rey como es el rey, el cabrón, el jefe, el dueño, el dueño del país No importa los bancos, que yo ya no tengo que ganarme la confianza de los bancos Es una onda canela El partido comunista es mío, no soy el dueño de este país Con Raúl Castro, no me importa nada ¿Y qué pasó? Los financieros concedieron a los holandeses el crédito suficiente Para establecer ejércitos de mercenarios Patinárselo para arriba a los españoles Y flotas de barcos Con las cuales los holandeses se lanzaron a coger el control de las rutas comerciales mundiales Y a su vez produjeron beneficios, tesoros, dinero Los holandeses se estaban forrando de verdad Y al mismo tiempo con mercenarios desangrando a los españoles Los beneficios que ganaron los holandeses les permitieron devolver los préstamos Lo que reforzó la confianza de los financieros Amsterdam se convirtió rápidamente No solo en uno de los puertos más importantes de Europa Sino también en la meca financiera del continente ¿Y cómo consiguieron exactamente los holandeses ganarse la confianza del sistema financiero? En primer lugar, escucha Canel Canel, escucha Fueron escrupulosos a la hora de devolver sus préstamos a tiempo Y así los prestamistas confiaron cada vez más en los holandeses Y cada vez más le prestaban más y más dinero, más crédito En segundo lugar, muy importante esto también, escucha Canel En segundo lugar, el sistema judicial de Holanda gozaba de independencia Y protegía los derechos privados En particular, los derechos de la propiedad privada El capital, el dinero, abandona a los estados dictatoriales Que no defienden a los individuos privados ni a su propiedad ¿Estás oyendo Canel, compadre? Esto es lo mismo que pasa con Cuba ¿Eres tonto? ¿Por qué quieres? Talla XXL en tu tontería Porque te da la gana Las pruebas están ahí La historia está ahí No escuchas Porque no quieres Por otra parte, el dinero siempre fluye a los estados Que hacen cumplir la norma de la ley y de la propiedad privada Donde hay democracia Donde hay propiedad privada Donde hay estado de derecho Donde hay libertad Señores, hay dinero Apululu Pero mira Canel, te voy a poner otro ejemplo Mucho más aterrizado para explicártelo así con peras y manzanas Imagínense ustedes una familia de banqueros alemanes El padre de esta familia dice Quiero expandir mis negocios Voy a abrir sucursales de mi banco en ciudades europeas Y escoge, por ejemplo, a Amsterdam en Holanda Y escoge también Madrid en España El hijo mayor de este banquero alemán va para Amsterdam El hijo menor va para Madrid Y el padre le da a cada hijo Diez mil monedas de oro para invertir El hijo menor llega a Madrid Monta la sucursal del banco Y de repente El mismísimo rey de España Le pide las diez mil monedas de oro Porque va a luchar contra el rey de Francia Y necesita dinero para su ejército Y el rey promete que va a devolver ese dinero con intereses El hijo menor dice No, al rey, fíjate eso Vos es rey, te presto el dinero Por su parte El hermano mayor en Amsterdam, Holanda Le presta dinero a un comerciante holandés Que quiere invertir en unos terrenos en Manhattan Para construir casas Ambos préstamos tienen que devolverse en un año Y bueno, pasó el tiempo y pasó un águila por el mar 365 días, pasa el año Y llegó la hora de cobrar El comerciante holandés vendió las casas que había construido Había sacado grandes ganancias Y le devuelve el dinero al hijo mayor del banquero alemán Con los intereses que prometió Todo sin lío Encantado de hacer negocios contigo Usted es un hombre de ley Pero qué pasa Nos damos un brinquito a Madrid Hostia, tío El rey de España no le devuelve el dinero al hijo menor No, 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 no Y fíjate tú La guerra con Francia terminó bien para el rey de España El tipo ganó Venció al rey de Francia Pero ahora el rey de España va a empezar otra guerra Esta vez con los turcos Y necesita mucho más dinero El rey de España ve más importante Esta nueva guerra que pagar sus viejas deudas El hijo menor trata de recuperar su plata Manda cartas a la corte Pero nada, mueve amigos Relaciones en común con el rey El rey, nada El rey es el rey Olvídate de eso El rey es, nada Canel con el partido comunista No pagamos Mientras todo esto ocurre con el hijo menor El padre en Alemania Banquero de éxito El tipo no está contento Pero espérate Para empeorar aún más las cosas El rey español Como va a empezar una nueva guerra Le pide más dinero Al hijo menor del banquero alemán Y como él es rey Le pide dinero con cierta prepotencia Con alguna que otra amenaza disimulada Tú sabes, es el rey El hijo menor le escribe a su padre Coño papi, mándame más dinero Esta vez el rey se iba a pagar Tenemos que confiar Ya nos debo un dinero Tú sabes El padre, que siente debilidad por su hijo más joven Acepta Pero, obviamente, con desconfianza El padre manda otras 10.000 monedas de oro 10.000 monedas de oro Que... Desaparecen en esta nueva guerra del monarca español Con los turcos Mientras tanto En Amsterdam, Holanda Las cosas parecen ir viento en popa El hermano mayor Le presta cada vez más dinero A comerciantes holandeses Y estos devuelven el dinero a tiempo Con los intereses correspondientes Pero, ojo Para que tú veas las vueltas Que da la vida Oye esto ahora La suerte del hermano mayor No dura para siempre Un comerciante holandés Le dice que los suecos de madera Se van a convertir en la nueva moda de París Oye mira, préstame la plata Que voy a montar una zapatería en París Y nos vamos a forrar estos suecos de madera Van a hacer el último grito Todo el mundo va a andar en sueco Taca, 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 taca A comprar el pan en París Tú verás El hermano mayor Le presta el dinero al comerciante holandés El comerciante monta su zapatería en París Pero resulta que los suecos de madera No le gustan a nadie Ni al jorobado de Notre Dame La inversión fue un desastre Perdió el dinero Perdió la zapatería Perdió los suecos Cogiendo mosca y cri-cri Nadie compra un par de suecos El comerciante holandés Bravo Frustrado No quiere devolver el préstamo Le dice al hijo mayor Oye lo siento Pero esto no funcionó No sé No tengo dinero Me arruiné Olvídate de eso Y esta es la gota que colma el vaso del padre en Alemania Que ya está encabronado Furioso Tanto con el rey de España Que no paga Como con este comerciante holandés Y le dice a sus hijos Oye Nos vamos a juicio Un juicio contra el rey de España Otro juicio contra este comerciante holandés Empiezan los dos juicios Pero qué pasa Canel Escucha esto Que esto es imprescindible Que tú aprendas esta lección Qué pasa con los juicios Vamos allá En España Los tribunales Están subordinados al rey No son tribunales libres Los jueces Son serviles al rey Y tienen miedo De ser castigados Como pasa Hoy En Cuba Pero En Holanda Es todo lo contrario Los tribunales holandeses Están Separados Del gobierno Tienen libertad Tienen más justicia Y más democracia El tribunal de Madrid En España Se pone del lado del rey El hijo menor Pierde Mientras El tribunal de Amsterdam Falla A favor del hermano mayor Le embarga los bienes Al comerciante holandés Que no quería pagar Y lo obliga A pagar su deuda Con el hijo mayor Moraleja Asunto resuelto El padre Banquero alemán Se da cuenta Que es mejor Hacer negocios En Holanda Con empresarios Y comerciantes Que en España Con el mismísimo rey ¿Qué hace? Cierra la sucursal Del banco En España Y manda Al hijo menor A montar Otra sucursal En Holanda Ahora tiene Dos sucursales En Holanda Y España Con su rey Por ser un ladrón Un malapaga Y por la falta De libertad De justicia De democracia Que tiene el país España y el rey Perdieron el banco Perdieron el crédito Perdieron la confianza Resultado Holanda Con dos sucursales Prospera Cada vez más Mientras España Se hunde Cada vez más El padre Banquero alemán Comprendió Oye claro Muy fácil Que es mejor Invertir el dinero En un país como Holanda Donde Existe el imperio De la ley Donde se respeta La propiedad privada No en España Como en Cuba Hoy que no hay propiedad privada Que todo es una mentira Un estado dictatorial Canel como el rey del país Con Raúl Castro Y toda su corte Ya tú entiendes Cómo funciona La economía Y el crédito Y por qué Cuba Ese régimen No tiene crédito De nadie Ya con esta historia Y con este ejemplo Súper aterrizado Ustedes pueden entender Cómo fue Que los comerciantes holandeses No el estado holandés Los comerciantes holandeses Cómo fue que forjaron Ese imperio holandés Ya tuviste Cómo funcionan Las tallas Seres Mientras tanto El rey de España Se dedicó A explotar a su pueblo A subir los impuestos Que si robo Leyes injustas Hasta que finalmente ¿Qué pasó? El imperio español Desapareció Lo mismitico Que le pasa A Cuba Por eso hoy Estados Unidos Chile Dominicana Noruega Etcétera Son países A los que se les presta dinero Mientras que Al régimen cubano Le exigen Que pague al contado Hasta un barquito Con pollo ¿Por qué? Porque no hay confianza En ese régimen Porque es un régimen ladrón Porque no tiene democracia Porque no respeta A los individuos Porque no respeta A la propiedad privada Pero Canel y sus defensores Con todo el descaro Y la ignorancia Del mundo Te dicen Que es por culpa Del bloqueo Mientras explotan Al pueblo cubano Mientras el país Es un estado fallido Con una crisis total Canel Ay Canel Compadre Aprende Segunda clase Que te doy Segunda clase Ok Señores Aquí tienen un análisis Con historia Con economía Con ejemplos concretos Espero haberlos ayudado A entender Todo este arroz con pollo Sobre todo A mi gente de Cuba A mi gente que está ahí adentro Tú sabes ser información Esta gente en noticiero Etcétera Nada Ustedes me tienen aquí Al servicio de ustedes Y si creen que mi trabajo Vale la pena Si tú crees que este trabajo Te aporta algo Hacer a mí Era sencillito Suscríbete Y activa la campanita Si estás en YouTube Like Y seguir Si estás en Facebook Muchísimas gracias De antemano Por apoyarme Y nada Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!